¿Qué es el seminario? Hay alrededor de 110 seminaristas, uno más, uno menos, no sé el número exacto, pero creo que tenemos un cupo en el seminario como nunca antes había. Entonces esto pues habla de esperanza para todos los católicos, para que pronto podamos ser más sacerdotes y tengamos mejor atención a nuestra feligresía católica. Y como párrocos tienen que cuidar a una comunidad, son los pastores, los custodios del bien espiritual de una comunidad parroquial, es decir, de un territorio, de una parroquia, en donde pues se celebran los sacramentos, se preparan los niños para el catecismo, se catequizan los adultos, se enseña la oración. Ahí están, seis ciudades de Juárez y uno con todo madera que van a dejar pronto el seminario para ya pasar al diaconado, que es su siguiente etapa. Y ahorita hay algunos hermanos nuestros ya próximos a ordenarse diáconos. No hay fecha todavía para eso, pero esperamos que próximamente tengamos diáconos ordenados. Gracias.